Tras el anuncio de los resultados de la consulta del fin de semana, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que su gobierno cancelará la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y buscará adaptar la base militar de Santa Lucía para crear una red aeroportuaria en conjunto con los aeropuertos actuales de la Ciudad de México y Toluca. El tema encendió el debate en las redes entre quienes apoyan y quienes rechazan la decisión del próximo mandatario, así como la realización de la consulta. Los memes, los gráficos y las caricaturas estuvieron a la orden del día. Una cámara de seguridad captó el momento en que un helicóptero cayó afuera del estadio King Power de Leicester City la noche del pasado sábado, donde el equipo local había empatado a un gol contra el West Ham en partido de la Premier League. El club confirmó en redes y en su sitio web oficial que entre las víctimas mortales se encontraba su dueño y presidente Vichai Srivadhanaprava junto a otras cuatro personas. Las redes se llenaron de mensajes tanto de aficionados como familiares y jugadores. Aunque el piloto perdió el control de la aeronave, en las últimas horas se conoció que su maniobra evitó una tragedia mayor. Los alrededores del estadio se llenaron hoy de arreglos florales y tarjetas. También el sábado, pero en Sydney, Australia, músicos se enteraron de que el reconocido director de obras corales, orquestales y operísticas, Richard James Gill, estaba en sus últimas horas de vida. Así que se juntaron y tras pedir permiso a la familia, decidieron homenajear y despedir como se debe al director australiano, quien trabajó toda una vida abogando por la educación musical en la niñez. En el tributo participaron más de 70 músicos, incluyendo la banda de la policía y, afuera del domicilio de Gill, interpretaron su música favorita. Richard Gill murió al día siguiente, a la edad de 76 años, víctima del cáncer. Ya que andamos en Australia, nos trasladamos hasta las calles de Melbourne, donde un músico callejero llama la atención de turistas y locales por igual, a transformarse en una orquesta de un solo músico, pero con múltiples instrumentos. Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes, para Meganoticias, Franz Borja.